Déjame ir en vivo y en directo, vamos en vivo y en directo con la transmisión del evento de Claudia Sheinbaum y el anuncio de su equipo de pre-campaña, vemos a Tatiana Cloutier, vemos a Gerardo Fernández Noroña, el propio Adán Augusto López Hernández, a Ricardo Monreal, a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y a Citlaly Hernández, secretaria general, y otros personajes que ya estarán dándose a conocer. Vamos a ver y escuchar. Estoy presentando el día de hoy a este gran equipo, un equipo que nos va a llevar al triunfo y que es un equipo de unidad por la transformación, un equipo que muestra que aquí en nuestro movimiento hay una enorme unidad mientras la oposición se está dividiendo. Aquí vamos juntos y juntas por la transformación. Además, por supuesto, de la unidad que tenemos con los partidos políticos que nos están acompañando. Por supuesto, nuestro partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Este es el equipo de coordinación de pre-campaña a la presidencia de la República. Los presento. Mario Delgado Carrillo, presidente de nuestro partido, también va a ser el coordinador de la pre-campaña. Como ustedes saben, él es economista, presidente nacional de Morena, fue diputado federal y coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, ex senador de la República, fue secretario de Educación y de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México. Adán Augusto López Hernández es el coordinador político. Él, como saben, fue secretario de Gobernación y gobernador de Tabasco y también se ha desempeñado como senador, diputado federal e incluso diputado local de nuestro movimiento. Y él ya nos venía ayudando como coordinador político desde que terminó el proceso de la encuesta. Ricardo Monreal Ávila, él es coordinador de Enlace Territorial, lo estamos nombrando así, ya lo habíamos presentado. Como saben, es senador de la República, fue gobernador de Zacatecas, jefe delegacional de la Alcaldía de Cuauhtémoc y coordinador de la campaña del presidente López Obrador en el 2012. Como saben, pues, alguien muy importante para el movimiento. Está Gerardo Fernández Noroña, que él ahora nos va a ayudar como coordinador de Enlace con organizaciones sociales y civiles. Por supuesto, también es vocero de la campaña o de la pre-campaña, pero nos va a estar ayudando con la principal tarea de la coordinación con organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones civiles. Ustedes conocen a Gerardo, es diputado federal y es un luchador social desde hace mucho tiempo, a quien lo queremos mucho y nos va a seguir acompañando en la gira. Está incorporándose también Jesús Valdés Peña. Él nos va a ayudar como coordinador de Enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Tiene una trayectoria ya de más de 30 años como servidor público, embajador de México en Haití, secretario de Desarrollo Social en el Distrito Federal y subsecretario también de Participación Ciudadana, cuando nuestro compañero Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Se incorpora también con nosotros y estoy muy contenta, Tatiana Lutier Carrillo, ella es la coordinadora de voceros. Ella, como saben, fue secretaria de Economía en el gobierno del presidente López Obrador, ha sido diputada federal, coordinadora de la campaña del presidente de la República en el 2018, que nos llevó al triunfo y ahora, pues, muy contenta de que Tatiana se esté incorporando como coordinadora de voceros, así que va a estar muy cerca de todas y de todos ustedes. Citlaly Hernández, quienes ustedes conocen, que es la secretaria general del partido, ella se está desempeñando y la ratificamos ahora dentro del equipo de pre-campaña como secretaria, como, perdón, coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Nos ha llevado muy bien todo este proceso y va a seguir todavía hasta febrero, más o menos, del año que entres. Así sí, la verdad. En este trabajo muy minucioso que nos ha permitido seguir construyendo esta unidad con partidos nacionales y partidos locales. Ella es senadora por la Ciudad de México, fue diputada local en la Ciudad de México, es activista, feminista y, por supuesto, fundadora de nuestro partido. Se incorpora también a este equipo, como ven, pues, ahí, paridad. Renata Turrén, ella es coordinadora de enlace con sectores académicos y la próxima semana estaremos presentando a otro equipo, ella va a ser en enlace con este equipo, que presentará o que presentaremos. Les adelanto un grupo muy importante, muy plural, de diálogos por la transformación. Ella nos va a estar ayudando en este enlace. Ella es economista con una maestría en políticas públicas, ha colaborado en distintas universidades y, pues, está también desde hace rato muy cerca de la campaña y es también parte de esta revista que se llama Sentido Común, que ha estado difundiendo las ideas de la Cuarta Transformación. Está a distancia, no sé si se conectó o no, Regina Orozco, que también es parte de este gran equipo, de este equipazo. Coordinadora de enlace con la comunidad cultural. Ella, como saben, es soprano, cantante, actriz mexicana y ha destacado en la defensa de los derechos humanos de las minorías y, por supuesto, una gran artista y, además, parte de nuestro movimiento. Y, finalmente, aunque no por ello menos importante, está la Damián Peralta, que es la coordinadora de giras. Ella es licenciada en Derecho y cuenta con diversos diplomados en Administración Pública. Ella fue directora del DIF cuando fui jefa de gobierno, después mi secretaria particular, y desde que salí de la jefatura de gobierno, ella me ha estado acompañando en distintas tareas. Muchas gracias, Estela. Pues este es el equipo. Si nos permiten, Mario, si quieres dirigir unas palabras, y los demás, con todo gusto.